La agencia calificadora de riesgo Fitch Rating dio nuevamente una nota crediticia de BBB- que se debe al relativamente alto PBI per cápita y a la fuerza institucional de Uruguay. Dicha calificación es la menor dentro de ese rango. La calificadora se respalda, según el comunicado, en el relativamente alto PBI per cápita, los fuertes indicadores de gobernanza y la fuerza institucional, evidenciada por una exitosa respuesta a la pandemia y finanzas externas robustas. En cuanto a la perspectiva de la deuda soberana, la sostiene en estable. Fitch además indica que el déficit del gobierno central cayó 4,3% del PBI respecto al año anterior, cuando era 5,8%. Fitch además proyecta que el déficit baje a 3,1% en 2022 a medida que el gasto por la pandemia y los ingresos extraordinarios garantizados para financiarlo se eliminen en su mayoría. Para el 2023, la calificadora remarca que bajará aún más hasta alcanzar el 2,7% en línea con los objetivos subrayados en el presupuesto quinquenal, aunque el margen para mayor rendimiento superior podría haberse limitado debido a la presión política preelectoral para recortes de impuestos y mayor gasto social.